Espérame un momento amor Las horas más felices entre tú y yo Fue en aquel día Que un beso tú me diste sin condición Yo te entregué mi mano y mi corazón Y me dio alegría Y me dio alegría Yo quiero que esta noche amor Sea inolvidable Besa todo tu cuerpo con ansiedad Y cerquita al oído poder decir Que te quiero tanto Que te quiero tanto Las horas más felices entre tú y yo Fue en aquel día Que un beso tú me diste sin condición Yo te entregué mi mano y mi corazón Y me dio alegría Y me dio alegría ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.